¡Gracias! ¡Gracias! No quiero oficina ni ir a trabajar Un paseo con mis cabras me hace falta nada más No quiero oficina ni ir a trabajar Un paseo con mis cabras me hace falta nada más Quiero seguir en el monte con sus risas, sus olores Quiero seguir en el campo con sus plantas y colores Quiero monte, quiero verde y un arroyo pa' cruzar Una gaza, kilo y medio para hacer la rebana Quien venga con cuentos, con cuentos de ciudad Quiero de mucho por culo, yo quiero pastorear Quien venga con cuentos, con cuentos de ciudad Que le de mucho por culo, yo quiero pastorear Quien venga con cuentos, con cuentos de ciudad ¡Gracias!